muy buenas a todos chicos soy floboz y aquí estamos otro día más en pokémon ultraluna random lock hoy vamos a intentar capturar a los pokémon que ayer no me dejó capturar este hombre porque quiere que me asome a este poquete los pokémon que tenemos lo vamos a recordar en un segundo aunque vosotros nos vais a ver enanos son sergio a nivel 10 y cagua a nivel 11 y antonio a nivel 10 bien eso es lo que tenemos eso es lo que nos queda son tres eléctricos por lo que tengo que capturar a alguien por por cojones vale vamos a tengo que o que tenía que hacer aquí hola que tengo que hacer me parece sentir cierta presencia atrás el puro a veces vale 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 que pulse la r ok yo pulso la r vamos a ver vale el pikachu este que le saca una foto de mierda y se acaba no venga foto que buena oh perfecto muy bien hoy estupendo hoy no sé cómo puedo vivir sin eso vale venga ya 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 no quiero hacer esta mierda porque me obligan a hacer esta mierda vamos a compartir esta misma no sé cómo he podido vivir sin esa foto durante toda mi vida venga rápido rápido me ha gustado los comentarios ojo si tiene más un like en mis vídeos por cierto darle a like si estáis viendo esto por dios me hace mucha ilusión aunque vosotros queráis que no me hace mucha ilusión total 782 like eso no lo tengo yo en un vídeo ni con siete años subiendo a la procura sacar a poco de frente y bien cerca para la calle se calle se vamos nos deja me deja ya pasar y vale esto cuenta ya como ruta verdad esta ruta esta es la ciudad el centro de la ciudad y está ahí vamos a coger porque vamos a ver primero si hay desde voy a poner a ikawa que haga una bomba sonica que no va a matar bueno es que bomba sonica va a matar a lo que bueno vamos a dejar hacer hacer yo con con el disparo de as ese o como coño se llame no pasa nada vale aquí primer pokémon de ruta que es venga 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 porque se traba no te trabes juego de mierda no vale uf uf mold 3 no no vale ya sabéis que legendarios no no puedo llevar pero ostias huye bueno ser you has visto un mold 3 alguna vez en tu vida pues si no lo has visto es lo que hay venga buscamos a otro este no vale molaría mucho pero no vale venga primer pokémon de ruta que es venga dame algo bueno dame algo bueno war madame war madame war madame war madame bueno me anotó una piedra vale riz haz oculto hasta allá no lo mates le he quitado una mierda manto espejo me hace haz oculto también no me quita el doble de lo que yo le he quitado eso es un problema venga haz oculto de nuevo solo tengo haz oculto este es que vayas aprendiendo algún ataque no me hagan manto espejo manto espejo solo tiene manto espejo de verdad voy a tirarle una bol de jaja no tu imagínate imagínate que cuela cuantas super bueno vamos a tirar una pokeball por si cuela tengo 30 vamos y asi me ahorro la verdad es que me ahorraria mucho mucho tiempo venga vamos allá uno va a ser de los pesados no este va a ser de los pesados y eso que no me gusta caramba no ojo ojo hola eh quieto quieto hostias eh vale cambiamos tengo que capturarlo pero me esta tocando los huevos vamos a sacar a Nikakua venga Nikakua le vamos a hacer yo que se roca veloz no lo va a matar verdad roca veloz 40 no lo va a matar eh manto espejo vale rayado ojo que manto espejo me puede joder la vida roca veloz manto espejo era solo con ataques especial quito la mierda enfado pero que clase de pokemon de mierda este voy a tirar una super eh voy a tirar una super porque me va a obligar a huir y no quiero huir vale super ball capturate eh me va a obligar a huir eh venga ni se mueve chaval enfado tocate los cojones eh no me hagas crítico vale me como la valla pero así tengo que cambiar eh vale esta confuso voy a cambiar eh voy a cambiar a Antonio pokemon ojo ojo que me ha jodido la vida vale Antonio hirte a ti mismo hazme el favor ojo que no me esperaba yo a este eh Wormaland es una evolución pero me estaba tocando los huevos eh hirte a ti mismo esta confuso a la mortífera chaval pero quien coño eres tu y encima se va a curar verdad si eso lo se yo se va a curar claro que si claro que si venga tocate los huevos vale lucha eh giga drenado le va a quitar una mierda pero aquí tiene a la mortífera este pokemon es es oh vaya mierda tío quítale yo que se eh ya no esta confuso cuanto espejo no si encima me quitará dos veces bien esto es imposible eh voy a tirarle hacia otra super ball a ver si cuela pero es que como me pare a bajarle vida menos revienta eh es imposible que yo atrape esto eh uno es imposible chaval manto espejo vale mientras me hagan manto espejo vamos bien vale super ball voy a gastar toda la super eh me la suda pero me lo tengo que pasar por huevos tengo que capturar por huevos vamos uno dos tres venga no me hagas esto dame dos por lo menos caramba no a ver cuanto me quita caramba me vas a hacer que huya verdad me vas a hacer que huya verdad vale eh lo voy a mantener por la valla ah no 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 vale vale la valla funciona me va a hacer que huya voy a tener que huir verdad cinco encima no efe efe chavales huimos 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 no puedo no puedo atraparlo eh no puedo atraparlo no puedo atrapar un war madame de mierda ese era lo próximo vale vamos a curar eh me ha roto me ha roto me ha roto enteramente paseo marítimo ojo como me ha roto el culo en un rato te ha molado el supervisor este como coño se llame es muy difícil de usar no quiero usarlo más ojo como me han destrozado eh no aquí no es es el centro pokemon donde quiero ir leche quítate de aquí como me ha el único pokemon que podía haber tenido y me lo jode pues muy bien pues perfecto vale bienvenido si curamelo si curamelo porque madre mía la que me ha salido primero me sale un molter que no puedo atraparlo y ahora un war madame con puto enfado caramba no que este pokemon era ese chaval nada nada le voy a usar vamos a tirar de primeras eh tiene que haber otra creo que había otra ruta por ahí me pasa por usar a fergu salir que nunca me nunca me acuerdo me pasa por usar a fergu y no a ikawa para bajar vida se me pasa por eso porque ikawa con bomba sonica lo dejo a nada porque están a nivel 9 estamos a bastante nivel pero yo que se yo que se venga vamos vamos a intentar atrapar a otro yo no se no se como lo voy a hacer pero paseo maritimo aquí no puedo atrapar a nadie no hay hierba aquí para poder hay un objeto que lo acabo de ver a ver a ver que es pokeball pues muy bien porque he gastado 200 en el world madame de mierda este ojalá pudiera pescar ya cosa que no puedo verdad la caña no me la dan hasta los ricos tu te quieres venir a mi equipo yo te dejo eh yo te dejo no 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 viene ok vamos por arriba no me quiero parar tampoco mucho y hemos perdido el pokemon de la zona comercial perfecto me parece horrible vale hay una marca dorada creo que me va a explicar lo de las marcas doradas que era no me acuerdo se que antes había si claro si claro claro cae bueno me voy a cambiar de ropa eso si a ver que me das por talentillas ok han pensado en todo esta gente porque han dicho como coño se va a cambiar el color de ojos lo han pensado vale voy a cambiarme de ropa a ver que tienes por aquí señora eh que no quiero este gorro el gorro de pescador está muy bien me gustaría comprar algo verás la que voy a liar vale camisa de alola nada hola que verdad que una camisa de esas ahí a los hawa ya no molaría eh solo hay mierda verdad solo me venden mierda camiseta 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 polo bueno esto lo haré fuera de cámara tampoco voy a abrir aquí fuera de cámara me voy a cambiar el personaje ya os lo voy adelantando pero de momento no quiero perder el tiempo en esto vamos a coger esto que no me acuerdo para que era ah no no puedo cogerlo todavía ok vale yo me he ido al quinto si pote hay un centro vale hay una pokeball que la cojo desde allí y aquí no hay ninguna vale vamos a coger esa pokeball primero ahora me va a explicar que es esa cosa aturada verdad hola soy el capitán lian vale muy bien domis si 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 simba 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 eh bueno es conocido como el drive school nada más mejor que hacer que dedicarse a incordiado a vale muy bien muy bien muy bien muy bien donde habrá una domis simba no sé quizá esté aquí vale perfecto no voy a coger la otra me interesa menos que una mierda sinceramente luego ya si más adelante hombre si la veo muy evidente la cogeré revivir el objeto que yo quería eh no sé como he podido vivir sin un revivir ok vamos a ir a hacia arriba yo creo que arriba me dejan ir todavía o todavía no me dejan ir vale está aquí el amigo con el tauro guiado vale me dejas pasar eh voy a cambiar vale 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 no me dejan pasar todavía yo quería capturar el pokémon de ahí arriba pero se ve que no se puede así que vámonos por abajo vale hay un objeto que quiero coger a esta mansión no voy a entrar porque para que vale éter hay una insignia que solo puedo coger con la caña verdad tengo que pescarla si pero aquí hay otra que repito no me acuerdo para que sirven no os voy a engañar sé que antes había células de cigarde que ya no está no sé por qué y ahora me meten insignias porque si vale hay otra insignia bien bueno la vamos a coger ya que está aquí a la vista tampoco es nada raro vale la de la tienda de ropa ya iré porque no voy a cambiarme de ropa así que sin problema a ver que más que más que más tengo que hacer por qué me no otra vez no no quiero no quiero un capítulo de tutorial yo quiero pelear con alguien o capturar un pokémon porque vamos el team school no sé qué ojo que vienen eh me encantan estos tíos eh prometemos un trato bien guapo nosotros nos agenteamos con otras insignias ok me quieren robar las insignias de mierda bueno si me quieren robar las insignias de mierda que pasa no me dejas pasar va a flipar ah vale vale primer combate del día no creo que contra una promesa recluta se ha quitado el traje y debajo del traje había una chica negra de la fuente independiente ok tipo tierra eh ya empezamos eh no me no me gusta los tipo tierra aquí no me gustan los tipo tierra lo voy adelantando fundamental o bomba sonica bomba sonica vamos allá bomba sonica a ver a ver cuando se lo quita fuego sagrado chaval voy a morir verdad voy a morir o me va a quemar eso como lo sabía porque lo sabía le hemos quitado más de la mitad de la vida bomba sonica ya vamos a tener que empezar a usar onda mental en vez de bomba sonica porque la bomba sonica ya me va a servir más que nada para capturar pokémon porque visto lo visto podía haberla usado antes ok duo promesa el otro se lo ha cargado Tilo me lo tengo que cargar también la leche le hemos picado una paliza a los raperos esto de mierda que no saben ni donde se han metido venga ir a vuestra casita chavales creo que está subido no recuerdo que el juego fuera tan fácil al principio tan fácil me refiero con ese nivel al principio yo creo que está subido no recuerdo que fuese al nivel 9 bueno eso lo voy a ver porque si me acuerdo a que nivel estaba el dominante pero claro si me pega una subida del copón eh quizás vamos a dar mi prueba si pues presta mucha atención eh ojo que esto no 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 que esto no es lo que yo quería que esto no es lo que yo quería no hombre no ve a ti encima ve a arctic encima esto no es lo que yo quería ah vale vale me cura ostias menos mal menos mal menos mal eh me había cagado vale v de fuego se ve arctic eh va a caer v de fuego que no tenga nada nada tierra por todo v de fuego el ataque de victini mas de la vital a vida super eficaz ah no golpe crítico y que me baja la velocidad y la defensa y la defensa especial no me gusta este ataque cometa draco voy a morir voy a morir por haberme lo bajado verdad cometa draco encima voy a morir va a morir va a morir ataque especial ha disminuido vale vamos a cambiar tiene cometa draco cercu puede hacer algo en verdad no puede hacer nada solo tiene un ataque pero bueno vamos a vamos a tirarlo porque no ahora que esta débil es que ojo que me sacas este pokemon chaval cometa draco vale ahora me va a quitar menos pero se ha bajado mucho el ataque especial pero bueno puede que tenga ataque todavía vale vale ahora mismo no es un problema espero que solo tenga ataques especiales porque si no estamos conmigo vale as oculto a ver si a este le quita algo algo más vale cometa draco de nuevo ya me va a quitar casi nada prácticamente intocable no ataque especial baja as oculto a ver cuanto te quita vale o me vas aprendiendo algún ataque o te voy a tener que quitar del equipo eh as oculto cometa draco de nuevo no me va a quitar nada de a ver a ver a ver a ver de 19 a 14 y se baja otra vez no ya esta a tope de bajo vale con otro as oculto muere y es el ultimo as oculto bueno no me queda otro lo retira porque lo retiras palpitou vale tierra agua eh porque todos son tierra chaval tiene un ataque de tierra seguro y por eso me lo ha sacado venga as oculto vamos a ver que ataque de tierra tiene hoja aguda me mata me mata me mata me mata lo sabía tío lo sabía lo puto sabía chaval lo puto sabía porque lo he dejado porque soy subnormal soy subnormal sinceramente subnormal vale chica drenado este esta muerto hoja aguda tío es que encima es mas rapido encima es mas rapido y me mata verdad matalo de una por lo menos nooo para que matarlo de una cuando podemos matarlo de 8 vale yo creo que no me mata confiamos en que no me mata hoja aguda uff chica drenado hemos perdido hemos perdido un puto pokemon chaval hemos perdido un pokemon chaval y aquí no hay vale pues creo que voy a sacar a ikawa ahora que le agarro a roca veloz eh roca veloz le va a quitar bastante que es cambiar de pokemon cambiar de pokemon si estamos en la mierda eh yo no esperaba enfrentarme contra este hombre barra mujer barra lo que seas vale roca veloz ataco yo primero sb arctic cae no sb arctic cae roca veloz eso ya vale 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 como hemos podido tío por no cambiarlo porque soy flipolle bueno en verdad si lo llego a cambiar hubiese muerto de todas formas antonio porque la hoja aguda me hubiera quitado mas tenía que sacrificarlo eh en el fondo tenía que sacrificarlo no me quedaba otra pero bueno en fin no me gusta nunca perder a un pokemon y tampoco sin haber capturado otro pero es un entrenador o debería decir sois un equipo muy si si somos lo que tú quieras la ruta 2 para llegar ok la ruta 2 hay otro pokemon así que vamos a entrar y vamos a capturarlo vamos a intentarlo al menos aquí que más hay vale hay un macham que no me deja pasar hay una comisaría a ver aquí esto cuenta como otra ruta eh puerto vale pero aquí no hay nada para capturar no podría verlo pero no lo hay la verdad que no 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 va a haber aquí nada que tú digas en el puerto que tú no no hay nada chaval bueno hay una insignia y una pokeball que es super poción me ha merecido la pena venir me ha merecido la pena venir vale tengo cuatro dos mil insignias estoy curado no y ceryu tenemos que meterlo ya en la caja de los muertos minuto 20 de episodio vamos a capturar a alguien antes de ojo ahí hay un ataque voy a cogerlo ahora ahora después lo cogeré ahora mismo no voy a bajar lo voy a coger y eso va a ser otra de las cosas que vamos a hacer hoy vamos a coger ese ataque a ver que es hay que ser yu tío con ese ataque solo con as con el as ese que tenía es un pokemon un poco inútil no pero bueno es que podría haber sido un anfaros de la hostia la verdad tampoco vamos a decir que no pero podría haber sido un anfaros de la hostia vamos a curar rápidamente señora cúreme quiero ir a capturar un pokemon ahora bueno vamos a dejar también hacer yu en el pc el pobre ha recibido una hostia crítica jodida vale aquí pokemon ehhh vale si movemos a caja 8 que se va a llamar a partir de ahora nombre se va a llamar muertos que bien se escribe con el ratón eh tiene que haberlo hecho antes vale en caja de los muertos ya tenemos a uno no tiene objeto así que nos vamos a ver que bien va este pc comparado con el del pokemon cringe y vamos vamos de cabeza de cabeza ruta 2 tengo pokeball de sobra tengo el caguas flovos que quieres hay que ver que hero el tilo digo ya la hemos liada no me cuentes mas tonterias muy bien nebulija como tu padre quiero capturar un pokemon ya es que me vas a dar revivir jieji gracias eh gracias por eh darme dinero porque los voy a vender ahora para comprarme la ropa eh chaval por que mirad dentro del tauro ¿Qué coño pasa? Hola ¿Por qué la textura de desacariciar el nariz? ¿No te gusta la nariz? Parece que ni fu ni fa Acariciar la tula, no hay patas delanteras No, parece que ni fu ni fa, vale, muy bien Los cuernos Tao, vale Vete ya, por aquí Vaya textura de mierda tiene el emulador ahí Al final, que eso ni ya es hierba ni ya es nada Vale, se va En cuanto tengamos al Tauros tenemos nueva ruta para capturar, eh Vaya textura de mierda Ok, vamos a capturar aquí y esa chavala ya nos enfrentaremos mañana Ok, ese Pokémon me va a atacar ¿Verdad? Tengo a Ikawa el primero Sí, a ver qué es, eh Espero que no sea nada jodido, vale Primer Pokémon de la ruta 2 ¿Qué es? Jellisen Bueno Bueno, me interesa Me gusta Jellisen, eh Aunque puede ser nivel 10, eh Vale, no tendría que subirlo Bomba Sónica no lo va a matar Obviamente es un puto Jellisen que se tiene más vida ya Es verdad, es tipo normal Claro, claro que sí Vale, burbuja, encima con burbuja Roca Veloz Jellisen Eh, no me toquen los huevos, eh Jellisen, por Dios Hidro Chorro, bueno Pero sorréame lo que te dé la gana Roca Veloz no le quita nada Debilidad los ataques eléctricos, eso No, los ataques de fuego, perdón Onda Mental lo matará Lo dudo, ¿no? ¿Te imaginas que lo mato ahora de una? Onda Mental Ataque de Mewtwo Vamos allá No lo mata, ¿verdad? No Y le puedo hacer incluso otra Absorber De hecho se va a comer otra Vale, tiene Absorber Tiene burbuja Bueno, no es tampoco Lo que digamos Espectacular Por cierto, no he ido por la MT Esa que había Onda Mental De nuevo No es espectacular Pero es un Jellisen Absorber Vale Y ya le vamos a tirar la ball, ¿no? No te jures demasiado Porque me tocan los juegos Vale, bolsa Tengo una super Sí, me quedan super Dos Vamos a usar Dime que te capturas, ¿eh? Dime que te capturas Por favor Dime que te capturas Uno Dos Tres Vale ¿Y por qué el de antes no? ¿Por qué este sí y el de antes no? No lo voy a entender en la vida Vale, Jellisen atrapado Se va a llevar el El mote de un chico de Ikawa Al nivel 3 ¿Eh? Bastante bien Se va a llevar el Bostezo Me interesa Me interesa Bostezo Eh... Vamos a quitarle V de fuego Es que es el único ataque de fútbol Yo creo que bomba sónica Es lo que más me renta Ahora mismo picar, ¿eh? ¿Por qué? Diréis Es que ya a partir de Ciertos niveles Ya me da igual Y que para capturar Ya tengo Bostezo Vale, ¿a qué? Yo creo que hemos hecho bien Vale, Jellisen Que se va a llevar el mote De alguien que me comentó En el último vídeo Que quería un mote Él Y se llama Ochoa Me dijo que le pusiera El Pokémon Ochoa Y yo le voy a poner Ochoa A ver Siguiente ¿Quieres ponerle un mote? Sí Se va a llamar Ochoa Eh... Minúsculas Aquí está Ochoa Aquí tienes tu Pokémon Ojo que te ha tocado Un buen Pokémon Disfrútalo Ochoa se ha unido al equipo Bien, gracias Gracias Disfrútalo Vamos a ver que tiene Antes de dejar el episodio Y mañana lucharemos Contra esa persona De ahí arriba Y iremos a por la MT Que me he dejado abajo Si me acuerdo Vale, tiene una C-Bobol Que tengo que quitar Normalmente esta C-Bobol Me sirve Y a ver, a ver Cómo nos ha salido Ochoa Ochoa De fe... Bueno Tampoco te creas, ¿eh? Tiene a absorber Tinieblas, ¿eh? Burbuja Hidrochorro Hidrochorro es una mierda Madrugar, ¿qué es? Se despierta rápido, ¿verdad? Madrugar Si el Pokémon se duerme Tardará la mitad de tiempo En despertarse Me gusta Me gusta Ochoa Bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Mañana como ya os he dicho Seguimos Así que un saludo Y a... Cuidarse Y dale a like Coño Un saludo